El señor Pancel se encuentra en el campo de las escuelas de los vecinos de la Iglesia de Norte. El señor Pancel, 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 la directora de la Iglesia de Norte. no pero el tema del tema es que yahere la gente va a una buena 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 con se lo sucede por tanto que pierdan las cosas que están sentados lo suelda lo suelda y cada quien les hace bien pero la gente nos deja, eso lo dice la gente que ha llamado a los galerosos se está esperando por la empresa se está esperando por el arte la gente que está abriendo se está dotando a las gloriares y se está viendo por eso que se está viendo como está bien esa niña que está viendo el trabajo de la gente ya no va a tener la extensión de la parte del eje a la parte del agro porque el eje de la parte del eje va a tener la parte del eje y pues esa es la parte del eje No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no.